Explorando lo insólito, las tres tradiciones culturales más raras del mundo. En el vasto mundo, existen tradiciones que desafían nuestra comprensión. Comenzamos nuestro viaje en Japón. La Adaka Matsuri, una festividad donde miles de hombres, solo en taparrabos, luchan por amuletos sagrados bajo la nieve. Volemos a India, donde encontramos el Taipusam, una ceremonia de autotortura y devoción. Los devotos atraviesan sus cuerpos con ganchos y lanzas. Llegamos a España con la Toumetine. En esta festividad, los participantes se arrojan tomates en una batalla campal colorida y jugosa. Estas tradiciones, aunque extrañas, forman parte del tejido cultural de cada nación. Respetamos su singularidad y aportes a la diversidad global. En nuestro próximo vídeo, exploraremos más tradiciones fascinantes. ¿Sabías de estas? Déjanos tus comentarios y comparte con nosotros tus tradiciones únicas. No olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Juntos, sigamos descubriendo las maravillas del mundo y sus culturas.